bueno estamos acá en el lugar de los hechos donde el campesino nacho se acidentó la vía es lo que comentábamos la vía bastante crítica y rodó aproximadamente unos 300 metros el carro compañero está bastante grave el campesino nacho está bastante grave el carro pues quedó inservible y preocupante la situación preocupante la situación acá de esta vía de playa alta el carro quedó esparatado el carro no quedó sirviendo para nada como lo pueden ver como 300 metros compañero hasta el momento tiene signos vitales vamos a ver qué pasa estamos acá para tener como un reportaje en horas de la mañana de hoy martes 2 de julio se presentó un accidente en la vereda las flores del corregimiento de la victoria de san isidro corregimiento de la jagua de ibirico un campesino identificado como ignacio nacho corredor el cual se dirigía para una finca en esta vereda perdió el control del vehículo toyota en el cual se transportaba y se precipitó por el abismo rodando más de 200 metros según campesinos de la zona el conductor del vehículo fue remitido al hospital de la jagua de ibirico dado a los golpes sufridos en el accidente el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardio vascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar